Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como la flor, con tanto amor Me dices tú, se marcha y tú Te marcho y no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Tergancha, papacito No dejes de amanear Tergancha, poco a poquito No nos vayas a dejar Si vienen a bailar, nos vamos a gozar, si vienen a dormir, pues allá afuera de aquí. Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover, cuando tengo cumbia que te traigo te dará el brazo. Ahora te muevas tu cuerpo de la cabeza en los pies, y ahora que estamos de fiesta repitando todo después. Hey, 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 oh, oh, oh Hey, hey, no me dejes sola, este reto sigue para toda la bola. Con la noticia nunca quiero verte hoy, espero este momento en que escucha tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos. Que importa que dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, que el video no importa en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Si eres la propia conmigo, baila en tu cintura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar, siento algo que no mueve, un ritmo que andas a bailar Tomen todos parejas, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un bebé, mueve la cintura Todos, las manos en alto, grite, grite con locura Hey, 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 hey Hey, 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 hey Toto sin Recuerdos Toto sin Recuerdos Toto sin Recuerdos Toto sin Recuerdos ¡Aplausos!